El Ejército de Estados Unidos ha presentado un informe en el que proporciona una visión de los conflictos armados del futuro en los que Washington estará implicado de las formas más siniestras, informan medios estadounidenses. El documento, Concepto de Operación del Ejército, Army Operating Concept, elaborado por el Pentágono, describe las estrategias para destruir a los potenciales rivales geopolíticos y económicos que puedan obstaculizar los planes de Estados Unidos de dominar el planeta, informa el portal Infowars. El informe fue presentado esta semana durante la Conferencia Anual de la Asociación del Ejército de Estados Unidos que se lleva a cabo en Washington, donde deja claro su visión para las próximas guerras en las que estará involucrado el ejército estadounidense. El documento es un crudo testimonio de una furiosa carrera militar donde se deja claro las concepciones estratégicas que se preparan para llevar a cabo una tercera guerra mundial, en combinación con una dictadura militar dentro del propio territorio estadounidense, aseguran los autores del artículo. No obstante, señala el dossier que el entorno en el que operará el ejército es desconocido. El enemigo es desconocido, la ubicación es desconocida y las coaliciones involucradas son desconocidas, asegura. Partiendo de estos antecedentes Washington está dispuesto a eliminar militarmente a cualquier país y pueblo que se interponga en su camino hacia la hegemonía sobre el planeta, sus mercados y recursos. El documento indica sin rodeos que el carácter de los conflictos armados se verá influido principalmente por los cambios en el paisaje geopolítico. En caso de un enfrentamiento con otra potencia nuclear, el informe propone atacar primero y de manera que el adversario sea incapaz de responder con eficiencia. Mientras que en países más pequeños plantea llevar a cabo operaciones terrestres para reprimir la resistencia popular para así mantener la subyugación y dominación. Después de más de una década de la llamada guerra global contra el terror, donde la lucha contra la supuestamente omnipresente amenaza de Al Qaeda era la misión primordial de la inteligencia y del aparato militar norteamericano, en el nuevo documento las organizaciones terroristas internacionales parecen haber perdido peso. Ahora la primera prioridad son los poderes emergentes, con China a la cabeza seguida de Rusia. En el caso de Pekín, el documento pone en evidencia la profunda preocupación de Estados Unidos por los esfuerzos de modernización de su ejército con el objetivo de lograr la estabilidad a lo largo de sus fronteras, con lo que Washington está dispuesto a terminar. En cuanto a Rusia, y a raíz de los recientes acontecimientos en Ucrania, el dossier del Pentágono acusa a Moscú de estar decidido a fortalecer su influencia en Eurasia. Solo un fuerte despliegue de fuerzas terrestres de Estados Unidos puede disuadir a Rusia e impedir que gane influencia en los conflictos políticos, argumenta. Dentro de las potencias regionales, en primer lugar aparece Irán, que persigue una modernización integral de sus fuerzas armadas, y argumenta que Teherán tiene el potencial de socavar los objetivos regionales de Washington en Oriente Próximo. Pero la visión de las futuras operaciones militares del Pentágono no se limita a los conflictos en otros países, sino que también contempla la necesidad de responder y mitigar la crisis dentro de Estados Unidos. Una de las misiones del ejército dentro del país incluye el apoyo con tropas a las autoridades civiles.